Quisiera pedir la hamburguesa más barata y la hamburguesa más cara, por favor. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que te encuentren muy, muy, muy bien. Si no me conocen, me presento. Mi nombre es Catalina y bienvenidos a un nuevo VIP. Y amigos, tenemos video empezando en el catamóvil, en el autito, porque el día de hoy yo me desperté y dije, ¿qué video puedo hacer el día de hoy? Y dije, ¿por qué no voy al McDonald's y pido la hamburguesa más barata, la hamburguesa más cara? Y vemos qué tal esa diferencia, qué tanto en precio, qué tanto en contundencia. Si es más rico lo que es más caro, si no es tan rico lo que es más barato, no sé. Y ese experimento lo quiero hacer el día de hoy, porque número uno, tengo hambre. Número dos, también me traje compañía. Y número tres, ya estoy muy ansiosa porque quiero ir al McDonald's. Hace rato no voy al McDonald's, a mi vez me encanta McDonald's. Y qué mejor que hacer esa comparación de hamburguesas. Quiero decirle a la chiquilla que me va a atender, que ella misma elija la hamburguesa más barata y la hamburguesa más cara. Porque creo que esas vienen por combos, donde viene la papita, la bebida y todo el deseo. La idea de este video es solamente comparar y comer mucho. No quiero ser tan larga esta introducción, así que vamos al tiro al McDonald's. Y el día de hoy tenemos una camarógrafa. Me traje a mi sobrina para que me ayude a grabar y a comer, porque yo siento que va a ser mucho. Hola, buenas tardes. Te quisiera pedir la hamburguesa más barata y la hamburguesa más cara, por favor. Ya, mira, la más barata es la hamburguesa que eso, 2.800, pero no viene en combo, ya. Tiene sin papa y sin bebida. Ya. Y después de las que están más fuertes, podrían ser las de la Lía Signatur, la Glucka o la Smoky, la Chedarmel, que son las que salen en el fondo negro. Esas son como las máscaras. Ya. La máscara, creo que es la de 9.700, ¿no? Esa es la mediana. Esa es la mediana. Y a la Chedarmel y una hamburguesa de queso, ¿no? Sí. Ya, la bebida Coca-Cola. Sí, Coca-Cola, por favor. Ya, sería la Chedarmel y la hamburguesa de queso, ¿no? ¿Todo eso? Sí. Vale, te digo el total, 13.340, ¿cancelas con débito, crédito? Con débito. Ya, la siguiente ventanilla, por favor, muchas gracias. Gracias. La más barata de una sola hamburguesa no viene por combo. Por lo menos viene con unas papas. Por lo menos viene con unas papas. Hola, buenas. Ahí estaría tu boleta, la siguiente ventanilla retirada. Gracias. Gracias. El otro día que vine al McDonald's, me encontré como con varios seguidores que justamente estaban todos en turno. Fue muy bacán. Entonces la bebida para ti. Sí. Las papitas para ti. Sí. Y la hamburguesa. Oh. Gracias. Ya, ahora vamos a la playa. ¿Te pareció ir a la playa? Sí. Para ir a comer tranquila. Bien, miren, la hamburguesa más barata de McDonald's sale 2.800 y dice que es solamente hamburguesa queso. Y la más cara tuvo un costo de 10.540 pesos. Pero esta igual viene en combo. Algo así viene de la bolsa. Bien, amigos. Yo tengo un trípode. Aquí me sabría estar con la cámara. Bueno, esta es la hamburguesa que sale 2.800 pesos. Solamente la hamburguesa. Que es del porte de mi mano. O sea, literalmente del porte de mi mano. Miren, esto es así. Esto es 2.800. Igual lo pone un poco caro. Esta es la hamburguesa. Viene solamente hamburguesita, queso, cebolla y un poquito de ketchup. Así que esto vamos a probarlo al tiro porque tengo un premio. Para casi 3 lucas. Solamente esta hamburguesa es como que no lo sé rica. Ahora, esta es la hamburguesa que costó 10.580 pesos. Pero este huevo venía en un combo. Pero igual, onda. El tamaño es como una hamburguesa normal. Venía también con su bebida. Nosotros ponemos Coca-Cola. Y por supuesto, sus papitas. Así que vamos a ver qué tal es por dentro. Porque se ve grande. Se ve monstruosa. Y veanla junto conmigo. Hasta se ve como mea premio. Mira, está como envuelta en... Ay, tiene quesito cheddar. Está complicada sacarla. Miren, se les salió todo el queso por ahí. Y, ay, ¿cómo se los muestro? La grande. Viene como doble hamburguesa, queso cheddar. Viene tosito. Qué rico. Esta es la hamburguesa más cara del McDonald's. O sea, 10. ¿Luca? Esta cosa. Se ve rico. No, no. Ay, mira. ¿Chircuno? Ya no le. Ay, me manchó entera, mira. Está tan difícil comer. Está rico. ¿Está rico? Yo le pondría un 9 de 10. Porque me chorreó todo entera la mano. Y no sé cómo. Ok. Tengo, no sé, sentimientos encontrados con esta hamburguesita de 2.800 pesos. Que es solamente carne y queso. ¿Qué tal está? Está rica, ¿no? Doble carne. Doble carne, doble. Doble de todo. Aparte que lo único malo de esta hamburguesa es como que se chorrea todo. O sea, se pasó de cheddar. Se pasó de cheddar. Y bueno, yo me voy a comer esta para que mi sobrina se pueda comer. 10.580 pesos versus 2.800 pesos. ¿Con cuál se quedan ustedes? ¿Con cuántas quedas tú? Esta. ¿Te gustó? Está buena. Vamos a seguir comiendo. Esta hamburguesa de 2008. Ojo que no venía con papitas y bebida. Solamente es la hamburguesa. Esta por lo menos es monstruosa. Y viene con la papita y con la bebida. Así que... Y le puse papas. Y le puse papitas. Pero esta está como muy hostigosa. Está rica. No está mala. Está muy buena. Pero hostigosa. Miren, esta es bastante gruesa. Está súper difícil comerlo. Ay, es muy rico. Es así. Bien, amigos. Estábamos terminando de grabar y me encontré una seguidora. Salud a Laura. Bien, amigos. Me los traje a la playita. Estamos aquí en la puesta de sol para ya cerrar este video porque ya me comí todo. Ay, me comí todo. Yo y mi sobrina. Solamente nos quedaba un poquito de papitas y de bebida. Así que a la hamburguesa queso de $2,800 pesos le voy a estar dejando una nota. Va a ser bien exigente, amigos. Un 7,5 de 10. Solamente porque yo en lo personal lo encontré caro para solamente hacer una sola hamburguesa. No sé qué pensarán ustedes. Capacita que alguien diga, ay, qué es caja, la cata, qué es tacaña y todo eso. Era una hamburguesa del tamaño de mi mano. O sea, no lo sé, Rick. Y la hamburguesa de $10,580 pesos. Le voy a estar dejando una nota 9 de 10 porque estaba muy buena, amigos. Sí, estaba muy buena en sabor y porque además venía en combo de papitas con bebida. Así que esas son mis conclusiones. Yo no sé si alguno de ustedes también va a hacer ese experimento en la casa o en su McDonald's de su ciudad. Pregúnten por la hamburguesa más barata y por la hamburguesa más cara. A ver qué les dan. Y eso, les regalo esta puesta de sol y estas pistas de Ari que está muy bonita. Hacen frío, amigos. Y eso. Si te gustó el video no olvides de regalarme un súper me gusta. Y tampoco olvides de suscribirte en el botoncito rojo que está aquí abajito. Es rojito y tienes que darle click ahí. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Y eso. ¡Chau! ¡Chau! Como comí un pedazo de arena. ¡Suscríbete al canal!